Los cancuneses comunes y corrientes siguen sufriendo los embates de la delincuencia. Esta madrugada en Residencial California, ubicada en la Supermanzana 48, ocho automóviles fueron blancos de los ladrones al darles los clásicos cristalazos y llevarse todo lo poco o mucho de valor que hallaron, sin que nadie se diera cuenta. El patrullaje en el lugar ni sus luces, aunque esta mañana en conferencia de prensa el responsable de la seguridad pública en Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca, afirmó que la cifra de ilícitos van a la baja por su trabajo de día y de noche. Lo cierto es que cada vez son más frecuentes los asaltos a transeuntes, casa habitación y cristalazos, sin que hasta el momento la ciudadanía perciba que en verdad la delincuencia ya va disminuyendo. ¡Gracias!